La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dios no le ha dado la cosita que ellos quisieran Pero vamos, estando aquí, viviendo y estando bien Nosotros hacemos esta cosita por ellos Nosotros y otras personas también lo harán Otras en otros sitios Y quiero que sean felices y que estén muy bien Y que Dios les dé muchas gracias Y buenas noches a ustedes Y este cante que lo voy a dedicar a todos ustedes Gracias Dime por qué tienes carita de pena Dime por qué tienes siendo santa y buena Cuéntale a tu madre lo que a ti te pasa Dime lo que tienes Reina de mi casa Hija de mi hermano No me llores más Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Mientras que viva tu madre No está en el mundo Dime por qué tienes carita bonita Le resto a la vida Dime por qué tienes Que está en la mitad Cuéntale a tu madre Lo que a ti te pasa Dime lo que tienes Reina de mi casa Hija de mi hermano No me llores más, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita de tu amor, de la amatola, dime por qué tienes carita bonita. Le rezo a la vieja que está en la mitad, cuéntale a tu madre lo que te ha pasado, dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi hermano, no me llores más, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes. Dime lo que tienes, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, tú no me cuentas tus penas, penas de tu corazón, cuéntame tus amarguras, para consolártelas yo. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, se la ha puesto la carita de tu amor, de la amapola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. Si Dios me llegara a mi hermano. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está allá. Mi niña Lola, mientras que vive tu madre no está en él, nunca sola. ¡Gracias! ¡Gracias! Un barque con muchas flores donde me puse a cantar Mare mía ¡Ahhh! 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 ¡A死! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!